En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó en el barrio Nuevo Milenio. Al llegar al lugar se encontraba una niña de aproximadamente 12 años de edad quien nos abordó de inmediato encontrándose nerviosa y desesperada, señalando al propietario de la tienda, manifestando que minutos antes había llegado a ese negocio a comprar una gaseosa y ese señor le agarró fuerte en la mano, tocándole sus partes íntimas y ofreciéndole 10.000 pesos para que tuviera relaciones sexuales con él. Por lo anterior, se procedió a capturar e identificar al presunto agresor de nombre a Lirio Caicedo Ortega, de 61 años, y se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI en turno, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía y en audiencia de legalización de capturas, se le ordena medida de aseguramiento en centro carcelario.